Buenas ¿Ya ando a Galía? ¿Ando a una Galía? ¿Qué es eso? ¿No sabe que es una Galía? Y solo con calampas Ustedes Dice Juan que vamos a llorar ahorita todos ¿Y el cofal Juan? ¿Y el cofal? ¿De qué? ¿De qué dijo? ¿De el cofal allá? ¡Tapa! 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 ¿Cuál es el original para la construcción? ¡Gran pano! Ahí tiene el otro planazo, ¿ves? ¡Fíjate que sí! ¡Está de por gusto! ¡Eso es mi cocina! ¿No es porque no le va a agarrar agua? Es a Freo lo va a ocupar. Yo se lo pedí, pero no le va a ocupar. Freo no ocupa nada ahora. Freo lo tienen rodeado por todos lados. Freo no vaya a poner a agarrar. ¿En Tateype y Chelo ahorita vamos a platicar? ¿Vas a ocupar la lámina, Freo? Sí. ¿Qué es que suave? ¿En Tateype es que ni vas a platicar? No lo ocupa ahí. ¿Te quieren robar la lámina y yo te robé los cargadores también? ¿Crees que suave? No lo ha apagado. Ah, de veras. ¡Hielo! Es que te voy a romper. Amigos, así es. ¡Fue el amigo! ¡Mira! Dale ahí, creo que te cabe. ¡Jajaja! Yo le dije bien. Ahora, ¿qué es la mochila? Yo le dije bien. Yo le dije bien. No, para el hielo, ¿por qué? ¿Usted sabe qué es loco de aquí? Sí, yo le dije bien. ¿Vale? No, yo porque dijo que le iban a ver. Mi querida estimada Yolanda, te me hago. ¡Pues no! ¿Qué chaval con eso cada pasadote? ¡Sí, hombre! Tiene rabia de murciélago. ¿Usted qué? ¿Cómo vea el querido hielo ahorita? ¿Un chacho? Como que esto es un co-de granja, ¿eh? ¿Sí? Estaba dando el pasto donde estoy. Cuando el hielo viene fumando, lo primero que tomo es la panza. Pero después viene el puertito. En todo caso, el hielo en la enculele ha caído bien, fíjate. Fíjate que sí. Bien hecha de ver. Te borras cuando la sanguaja te andaba pretendiendo a vos. ¡Así, fe! Y hoy, fíjate que la mimita tiene bien concentrada. Bien concentrada. Bien concentrada. En buen pasto lo has metido. Todos los días hablas con la muchachona. Todos los días. ¿Y por qué? Seis de la tarde o siete de la noche. ¿Y por qué? Eso sí es cierto. Habés hecho el paso. Hoy como a las ocho o las nueve. Ahí está con su... Se ponen las audias. Ahí está. A mí me duda. Yo digo, este chilango. ¿Y antes? ¿Cómo hablaste por teléfono, güey? Pues bien para una razón. ¡Ey, qué onda? Vamos a echarle un... ¿Ah? ¿Qué tanto hablan todos los días? Cosas de la vida, viejo. Cosas del amor. ¿Es cierto? Ah, si la Yolanda es otra. ¿Qué está Yolanda? A ver qué nos pasa ahí. Ahí está la marca. Pues sí, ¿cuál es el problema? Ahí está con ella. Ahí está con ella. A ver, a ver. Ya está hablando por teléfono. ¿Puedo decir así anda? Ajá. Como si tuviera el teléfono. Es que hablar por teléfono no tiene nada de malo. ¿Puedo decir nada de malo? No, no, no. Vaya, vaya. ¿Y el tiempo que hablan tampoco tiene nada de malo? No, no, tampoco. No, lo que ellos critican es que qué se habla. Eso es lo que yo pienso. Buen día. Yo lo que yo te doy a cólera de ver a alguien hablando por teléfono. Sí, es que ver si me da cólera. ¿Qué verdad? ¿Cuándo estuviera hablando? No, sí. ¿Cuándo estuviera grabar Calarrocillo solo hablando por teléfono? Ay, que solo se ponía a hablar de alguien. Venite, Duña, que yo creía. Y empezaba. No me acuerdo. Pues sí, hielo. Pero como qué cosa más o menos, pues. Vaya. Porque va, espérate, espérate. ¿Cómo crees que te voy a poner a contar cosas que son muy privadas? No, no, no. Espérate, pues, hielo. Sí, sí, tienes razón el hielo. ¿Va que sí? Sí. Pero mira, yo sé. La granja es lo de hielo que la granja es. Sí, 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 sí. Allá, allá, aquí, aquí. No, porque. Yo siento. ¿Qué temas? ¿Vos no le digas qué le digas? Es que no le puedo decir los temas, porque. ¿Para qué le voy a decir? Tema, máster. Lo que pasa es que yo. Pues sí, yo. Yo me hablan así como que. Sí, mi amor, nos vamos a ver algún día. Primero, Dios. ¿Solo, lo mismo? Me imagino que cosas así también. Como en todos los días. El hielo le va a pasar toda la noche y diciéndole a las 9.000. Yo la amo, le va a decir. Ella le va a decir. Yo la amo más. No, yo 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 más. Así es tu sueño. El mes, cuando pasa yo, tu papá o tu mamá, cuando te miran abajo ahí, haces ojeras así hablando por teléfono. ¡Al rayo, rayo! ¡A muerto! No me acuerdo, es que dijo el tío Roberto Caldilla. Que le dijo, mire, la visito. Es que sí, dijo, este la visito. Dijo, ese teléfono me lo tiene, pero bien. Dijo la palabra. Solo así pasa el desgraciado. Solo así pasa. Así pasa. Yo casi se lo metí dentro de la boca, dijo Caldilla. Yo no sé qué tanto, mire, en este teléfono. La foto que le manda la... ¿Qué le dio? ¿Dónde ya? Ahora voy a decir, te explico otra cosa. ¿Cómo un señor de edad se va a meter si ellos no pudieron disfrutar de eso? De andar con teléfonos viendo... ¡Tío, tío Roberto, que en una época andaba por lo que le quedaste el teléfono! Queriendo disfrutar. Le quebré la ilusión. Pero estás algo jodido. Tienes razón. Nosotros más adelante nos vamos a quejar, a ver de qué cosa. Ahorita se lo que vos te guste. Dos días. No, yo digo... Yo te contigo por qué es que a mí yo me he hablado por teléfono cuando estuve novia. ¿Ya ves que me conocí alguna por ahí? ¿Cuándo tú? De mensajar sí me he ensayado casi toda la noche. Ah, es que mensajar es una cosa. Yo hablaba tal vez unos diez minutos. No, pero los audios, pues. No, porque yo me he ensayado con un... ...dándole la razón a otro. Ajá, pues sí. Y acá me he hablado por teléfono, ¿cómo? Por estar hablando y mensajando puede escribir algo que no tiene que escribir. Ajá, tal vez algo que le quiere decir a una, le escribe a otra. Ahí, ¿cómo que está hablando? Bueno, porque ustedes son infieles. No, es que ese es un ejemplo. Usted a veces... Usted lo dice por experiencia. No, no, usted no... A veces a uno la mente, ¿cómo que lo...? Lo traiciona. Ajá, pues sí. El otro que se hablaba por teléfono no era... ...bejuco. Bejuco se hablaba por teléfono. Billy, Billy Grimal, dije. Ahí se hablaba. Cuando vivimos la otra cara para la montaña, así, con un teléfono rojo que tenía. A buscar señales. Como que él... Como que él... No, 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 no. No, 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 no. Solo así, un solo rumbido. Un rumbido. No, nada, con tres. Bueno, güey. Como cuando los teléfonos podían enlazar llamadas. Ajá. Un solo en la misma, enlazada a las tres y... No, ché. No, pero como acá... Están algo jodidos. Sí, están jodidos. A mí me gustan los palomones. Ajá. ¿Por qué? Pero vea, Pueyelo. Y vos toititos los días hablas con ella, sinceramente. Cuando tengo salto, sí. ¡Mmm! 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 ¿No sé que ahí todas las semanas tendrás salto? Todas las semanas podamos hablarlo. ¿Y por qué? Por. Jajajaja. ¿Por qué sí? Mira pues. Bueno, yo le pongo, vos vas a mañarla, vos vas a mañarla, que ella escuche tu voz todos los días. Esa dulce voz que tenés. Jajajaja. Para que ella después, para que ella, venga, vos la vas a tener comiendo de tu mano. Que si vos le pongo, bueno. No, no, paja. Jajajaja. Que ella va a llegar a enamorar de una manera de vos, que ella no va a tinar nada. Así que cuando vos le pongo, o sea, de tan enculado que vos la vas a tener o enculada, solo le pongo un chulito y... ¡Mmm! ¡Mmm! Ajá. ¡Mmm! ¿Eh? Son buenos consejos. Jajajaja. Pedile un consejo a Huacho. Jajaja. Cuando venga, decíle qué hora. Eso, decíle. Cuando ella venga, decíle eso que yo te dije de veja. Que le dije de veja. Un chulito de larga para ti. Para contar el suceso, Lencho. Jajaja. Llora, es que llora por todas. Jajaja. La cena de moco también. Jajaja. Ya te cae así, me llevo la tristeza. Y vos tuvieras tres viejas, Jelo. Por ejemplo, tuvieras tres viejas, ¿qué hicieras vos con una cuarta? Jajaja. 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 Esta es una pregunta bien íntima. Pero si vos me la querés responder, respondemela. Y no me la re. Que plática más absurda que ha acabado con ustedes. En serio. Es absurdo. Jajaja. Es absurdo. Es absurdo, pero ¿por qué es con él? Fuera con cualquiera de ellos. No, me parece absurdo que digan. Sacarle cosas a alguien. Cosas que son como muy privadas. No, no. Por qué. Que hablas con ella y que privado va a hacer eso. Siempre cuando empezas a joder hasta el brazo le echas a Juancho y ahí están los dos encima ¿Vos a ella no la conoces personalmente? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Todo? No, no, no. ¿Algo que vos decís? Todo, todo, todo. No, pero... Uñas muy gruesas. Uñas muy gruesas. ¿Algo? ¿Vos? Yo sé que has de tener algo, pero vos no decís el qué solo porque... ¿Ah? La pregunta es esta planchada. ¿Vas a ella no la puede responder? No bien, vos puedes decir, mira, me gusta esto de ella. Vos puedes decir, vaya, me gusta todo, pero esto es... Pero lo que más me gusta es tu sonrisa. ¿El modo de ella? Los dientes. Jajaja. Jajaja. Los dientes. Jajaja. 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 ¿Cómo se llama así que te habla para atrás? ¿Cómo se llama? Así que ella que te dice, te hablo para atrás. ¿Cómo es mexicana batiendo sus palabritas así? Linda. Sí. Y me celas como un pinche. y está llorando a usted que le gusta más de su garañón algo tiene que haber o sea que puede ser una cosa otra o no está muy segura el cielo es la forma de ser usted puede hacer otra cosa es lo que más le gusta claro es que uno por eso empieza a querer a alguien y todo eso como diablos le va a seguir gustando y que eso que es eso de masoquista me gusta que la maltraten masoquista o masoquista y usted no es así o no tiene una parte que no por eso no que no que el trate que lo agarren así yo creo que yo le gusta que lo apaleen que la invita y dice una noche de tope chivo y dice hielo a mi me estaba diciendo a mi de toma y dame ay 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 hielo con esto y si no rompieron cerca levantar porque vos solo hacía algunas cosas algo feas como si cuando no está grabando ajá es que el hielo quiere ser así como era antes que yo le digo cosas y cuando no está grabando viera mmm todo lo que digo va a que decir es que el hielo quiere ser así como era antes que que decía que me, que me vale, que me caiga, que me guarda pero no puede pero el no, el quisiera, el en el corazón el siente, me deseaba decir eso pero no lo puede decir como el mandan a la fregada fíjate que yo te iba a decir algo pero no te lo digo porque se vio un poco raro fíjate mira hielo y vos no sentís que te pique el juijui vos no sentís que que vos como te digo bueno hablaros que miren pues porque no hablamos no sé cuántos minutos lleva el video diez ya agarramos 10 minutos al hielo de vacila y agarramos a otro vos no sentís porque ellos dicen que que por no sé ni como decirte fíjate 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 fíjate